En las cámaras del compa Paco por ahí le traemos este temita llamado Narciso García Esperemos si les guste, al mero estilo de nueva edición, correos originales, composiciones de un servidor Échale pues pariente, compa Ulises, jálese viejo, compa Edgar, él le va viejo Para empezar el corrido, mencionaré a un gran amigo, Narciso García, su nombre, la cruz lleva en su apellido De la Sierra de Oaxaca, Rancho de las Coloradas, fue donde empezó su historia, entre cerros y barrancas Bantallando en esta vida comprendí, que había sueños que anhelaba conseguir De mi madre me tuve que despedir, en mi grandillo me vine a convertir El gabacho me ofreciaba un porvenir, nuevas cosas me tocarían por vivir Porque nada se hace pariente Saludazo a todos los inmigrantes por ahí Échale Antonio hermano adorado, gracias por darme su mano A mi padre gran respeto, el cielo ha de cuidarnos Nunca trabaje en los chuecos, no la debo ni la temo Las Vegas segunda casa, donde feliz la llevo No me quejo, todo está marchando bien A mi rancho sé que un día volveré Con un bote destapado me han de ver Escuchando mis corridos siempre al cien Lo que hago con gusto se lo diré Trabajando en la cocina me han de ver A todos los cocineros que andan por ahí Saludazo, viejones Toda esa raza que le chingan en el campo también Ahí quedamos y quedamos con ese corvidazo Los encargamos si les gusta Ahí quedamos al cien